Latina presenta, en exclusiva, la historia jamás contada del vivo de México El hombre al que se le negó el amor, pero conquistó el corazón de millones Juan Gabriel La historia de una persona que transformó su destino Para convertirse en el cantautor más querido de Iberoamérica Juan Gabriel es considerado como uno de los grandes en la composición mexicana Sin embargo, antes de ser Juan Gabriel la leyenda, el sufrimiento marcó su vida Aunque con muy poco amor No lo puedo cuidar Me faltan fuerzas para criarlo, para darle todo lo que se merece Ella no veía la hora para deshacerse de mí Un día lo vas a entender Llega a Latina, una producción de éxito internacional Que rompió todos los récords de sintonía Con una historia de superación, dificultades, amores y éxitos Cantar no es mi trabajo, es mi vida Todos tenemos siempre un porqué En agosto, hasta que te conocí Por Latina, siempre más